¡Hostia! ¡Muy buena gente! ¡Soy Warchi! Estamos aquí en un nuevo vídeo, en un vídeo de avisos señores, que vamos a estar en directo, en Twitch, viendo los playoffs de la SPL fase 3, se viene gente el competitivo, ya lo sabéis, de estos playoffs salen 2 clasificados para el mundial ya que será en enero, 6 al 9 de enero, pero de los que no clasifiquen tendremos todavía la fase de clasificatorios del mundial que son del 14 al 19 de diciembre, 3 fechas importantes, estas, este fin de semana las de diciembre y las de enero, en las cuales vamos a ver el competitivo en mi canal de Twitch así que ya sabéis señores, si os queréis pasar por el canal, estaremos ahora mismo en directo, dando el competitivo venid a disfrutar conmigo, todos juntos lo pasamos mejor, y bueno, sí, voy con un traje de dinosaurio porque me gusta, ¿vale? sin más, nos vemos dentro gente, nos vemos en Twitch